Checo, paro, hola Fernanda, ¿cómo estás? Bella tarde de viernes. Hola, igualmente Nelson, ¿cómo estás? Está precioso afuera. Hermosa tarde, sí, de primavera a verano. Preludio de un fin de semana fenomenal, así que para pasar el Día de la Madre, ideal, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que no me hagan prender el aire acondicionado, lo único que pido, ¿viste? Que no haga tanto calor. No, claro, 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 sí, sí, vos sos de los míos, sí, no queremos el aire acondicionado. No, calor agradable, sí. Exactamente, hasta ahí, hasta ahí nomás. Vos sabés que venía en el auto para acá, para la radio, y te estaba escuchando, la estaba escuchando, Melga, con el tema de esta señora Leda, esta chica Leda. Leda, sí, qué tremendo, qué tremendo. Y vos sabés que me quedé impactada, porque pensé en tanta gente que uno conoce, ¿no? Que ante la desesperación... Por supuesto, por supuesto. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, sí, sí. Es impactante, realmente, te lo digo para nosotros de mucha cercanía, porque Leda, digamos, surgió al conocimiento, así, del público, más allá de Rosero, que la conocía mucha gente, Santa Fe, por una nota que nosotros hicimos. Ah, mira. Dijo Gustavo Barco, que fue muy conmovedora, porque la gente iba, realmente, y había mucha gente que decía haber recibido un beneficio, y el arzobispado de Santa Fe le había dado una autorización. Así que, yo también, cuando la vi en el programa de Mirta Legrán, y las cosas que dijo, y después me enteré, dije, ay, 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 ¿no? Sí, sí. Y además, cuántas ledas hay, ¿no? Porque ese es el punto. ¿Cuántas hay? Tremendo, tremendo. Porque esto es cierto, ¿viste? Porque cuando vos estás pasando por una situación de miércoles, lo primero, siempre tenés, ¿viste? Alguien que te dice, che, mirá, yo conozco, ¿por qué no venís? Y vos te negás, te negás, y un día decís, bueno, porque ya te desesperás. Por supuesto, obviamente, en la desesperación, pero por supuesto. Pero está bien, hay gente que, qué sé yo, está en la fe de cada uno, ¿no? Pero hay gente que no cobra, después, bueno, pero esta mujer encima estaba escuchando la media, cobra 20.000 pesos la entrada. No, no, no. Va a querer cobrar, no, tremendo, tremendo, tremendo. No, no, una cosa de... Realmente una cosa impactante, tremenda, ¿eh? Sí, 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 me quedé, me quedé. También otra cosa impactante, no tuvimos tiempo nosotros, pero hubo un título ahí en... No dejen de leerse, chicas, el artículo de Bruno Yácono, que es un chico en periodista excelente que tenemos acá en TN, sobre esta lista de libros bonaerenses. Ah, sí, sí. No dejen de leerlo, de compartirlo con el público. Ay, 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 ay. No, 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 a ver, ¿qué ha pasado? Porque en algún momento se llegó hasta a normalizar eso. No, no, totalmente. Más allá de no ponernos en pacato, porque hay un chico de 17, 18 años, todo el lenguaje que está ahí en el libro lo conoce de acá a la luna ida y vuelta 25 veces, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Con el internet, con esto, con aquello y demás. Pero digo, precisamente por eso, hay necesidad de darle esto al libro, o decir, vamos a darle otra cosa a los pibes, ¿no? No, no, es, 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 este, ¿sabés qué siento? Que, no sé si en algún momento no se ríen de uno, no sé si en algún momento no se ríen de uno, no, no, nos toman el pelo, viste, no, no, qué sé yo. Totalmente. Pero bueno, este, vamos a cambiar el humor, porque la tarde está tan preciosa, la tarde. Está hermosa, así que. Así que, bueno. Chicas, denle con todo con el programa, que lo hacen fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Y prepárense para vivir el fin de semana, que vive con todo, ¿sí? Gracias. Así que le mandamos un feliz día a todas las madres. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Para que la pasen de la mejor manera, ¿eh? Y la pasen bien en el programa de Arriba Doria, que va a ser fenomenal como siempre, ¿sí? Muchas gracias, Nelson, buen fin de. Chau a todos, ¿eh? La pasen lindo, buen programa, ¿eh? Chau, Fernanda, ¿eh? Chau, chau. Sigan en Arriba Doria, ¿eh? Chau, chau. Muchas gracias.